Este protocolo HTTPS se necesita principalmente por tres razones que las vamos a resumir a continuación. Privacidad, integridad e identificación. Si te parece vamos a utilizar como ejemplo el envío de un mensaje que nos va a ayudar a poderlo comprender mucho mejor. Si se envía un mensaje desde el navegador hacia el servidor web donde nos estamos conectando, si no está protegido el mensaje, este puede ser capturado por alguien que esté escuchando ese canal de información. Por ejemplo, a través de la red wifi. Este mensaje puede ser capturado y de esta forma pueden espiar absolutamente todo el tráfico. Por ejemplo, si navegamos por una página web e introducimos una contraseña, esta podrá ser capturada. Como ya hemos comentado, cuando en la barra de direcciones web donde introducimos la dirección a la que queremos ir aparece un candado cerrado, significa que la comunicación con el servidor web se realiza de una manera segura, con un cifrado punto a punto. Cuando se envía un mensaje desde el navegador hacia el servidor web donde nos estamos conectando, este mensaje puede ser capturado y modificado al vuelo mediante el canal de comunicación, con el objetivo de cambiar la información que haya. Una vez modificada, se envía al legítimo destinatario ya modificado y no se podrá saber si ese mensaje ha sido alterado o no. Este tipo de ataques se les conoce como in the middle, es decir, una persona que está en el medio de esa comunicación. Por este motivo, la integridad en las comunicaciones es fundamental. Hablamos de integridad porque si el mensaje es modificado, el destinatario lo sabrá y puede denegar la conexión. Por lo tanto, con integridad se puede garantizar que un mensaje no puede modificarse y llega a su destinatario tal y como fue enviado. Y el último de estos tres puntos es la identificación. Con identificación nos referimos a que podemos verificar quién ha enviado el mensaje mediante el uso de una firma digital. Y cuando estamos navegando, podemos saber que la página web en la que estamos es una página auténtica. Todo esto se consigue gracias al protocolo HTTPS, que a través de los diferentes certificados, sobre todo SSL, garantizan que se ha establecido la conexión al lugar correcto. Este tipo de certificado SSL que nos muestra el navegador web es válido y ha sido emitido por una autoridad de certificación legítima. En conclusión, como ves, tanto la privacidad, la integridad y, por supuesto, la identificación, son los principales motores para que el protocolo HTTPS sea un entorno y una navegación segura.